¡Suscríbete al canal! 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 vida en Canadá y esto nos va a ayudar a prepararnos bastante para lo que es los Juegos Olímpicos. Claro, porque es re emocionante y sabemos algunos datos, bueno, participan más de 200 países en estos Juegos Olímpicos de la Juventud, más de 5 mil participantes, o sea, sí son bastantes participantes y ustedes están dentro de ellos y sabemos que van a destacar y lo van a lograr. Tenemos en total representando a Guatemala 20 atletas, 10 mujeres y 10 hombres en la rama de ciclismo, tiro arco, tiro deportivo, natación, ecuestres, pentatlón, judo, voleibol de playa, baloncesto, 3x3 y gimnasia femenina. Todas estas son las disciplinas en las que van a participar nuestros atletas, ustedes dentro de ellos. ¿Cómo ven ustedes o cómo esperan también inspirar a otras personas? Porque tú lo mencionaste perfectamente al decir que quizá en Guatemala se necesita un poco de más apoyo, de más inspiración. ¿Cómo esperan, Stephanie, tú inspirar a las demás generaciones, a quienes te están viendo que son más pequeños y dicen algún día también quiere estar ahí? Yo también de chiquita fui una niña así, que también miraba a los grandes, entonces siento que ahorita los chiquitos nos pueden ver a nosotros. Entonces sí es un sentimiento muy especial, te llena de felicidad porque al practicar tu deporte que te apasiona, que te hace feliz, como que te llena también, entonces tú puedes dar lo mejor de ti y sí inspira a los más chiquitos. Bueno, nosotros vamos a estar muy pendientes de sus actuaciones ahora en agosto porque sabemos que sí, salen ustedes de acá, de Guatemala, el 10 de agosto y los Juegos se inauguran el 16, o sea que si van a tener unas semanitas allá en la China, les deseamos toda la suerte y vamos a estar muy pendientes de su aporte, pero desde ya creemos nosotros que nos están representando dignamente, es un orgullo para nuestro país y gracias por hacerlo. Muchísimas gracias. Lorena, para finalizar entonces, el mensaje que le lanzamos a los guatemaltecos este día, o sea, en apoyo a la juventud, en apoyo al deporte, ¿cuál sería ese mensaje? El principal mensaje. Bueno, realmente decirles a todos los jóvenes que tienen esa oportunidad, que la aprovechen, que estamos ahí para servirles, que queremos más deportistas, que estamos muy orgullosos de ya los deportistas que nos van a representar, que queremos promover los valores, queremos que Guatemala sean jóvenes felices y unidos. Así que les deseamos a todos que participen, que tengan esta oportunidad de estar en el deporte como una forma de vida, como un estilo de vida y que nos crean que realmente todos los que estamos metidos en el deporte representamos una gran mayoría hoy ya en Guatemala. Yo estoy muy contenta de ver ya no solo poquitos deportistas, sino que vernos a todos unidos por en una causa en una misma situación que es lo que hace que los deportistas representemos a países como Guatemala de una forma digna. Así que yo quiero que estos patojos sean nuestros héroes nacionales y que nuestros embajadores que representen a Guatemala con todo el orgullo que Guatemala se merece porque vivimos en un país increíble. Eso es muy cierto, Lorena, eso sí es muy cierto. Tú lo has dicho, vivimos en un país increíble, con atletas increíbles y nosotros sabemos, nosotros como ciudadanos también somos increíbles y vamos a dar ese apoyo que necesitan. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros esta mañana. A ustedes en casita le lanzamos la pregunta del día porque sí, queremos que usted también participe con nosotros en estos foros que le lanzamos. ¿Cómo se puede mejorar el nivel competitivo de los atletas guatemaltecos? ¿Tiene alguna idea? ¿Cómo los apoyamos? Usted nos deja saber a través de las redes sociales. Ahí está la pregunta del día. En estos momentos tenemos que lanzarnos con nuestra compañera Mónica Ovando, que nos cuenta también de lo que está pasando en nuestras calles. Vamos con ella para que nos cuente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!